En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros, incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. Hay un lugar en el corazón de Utrera donde puedes disfrutar de ricas tapas, los mejores desayunos y la cerveza más fresquita. Un lugar al final de la calle ancha donde te atienden con una sonrisa. Una terraza con ambiente donde puedes disfrutar de grandes sabores y el devenir de la gente. Pirañas Café. Ven, come y disfruta. En la calle Fuente Vieja número 11 de Utrera podemos encontrar la confitería Segovia con más de 30 años creando exquisitos dulces y tartas. Nuestra fabricación artesanal avala nuestra experiencia. Les invitamos a visitar nuestra cafetería para poder disfrutar de desayunos y meriendas. Segovia, una confitería con personalidad propia. Hermanos Polei Automóviles, vehículos de ocasión, concesionarios multimarca, con más de 10 años de experiencia en el gremio, financiación a tu medida y kilómetros certificados. Comercializamos media y alta gama con un año de garantía. Tu coche de confianza está en Hermanos Polei Automóviles. Estamos en la calle Alfareros número 6 en el Polígono El Torno. APV Informática Utrera te trae las ofertas del mes. Portátil Asus i7, pantalla 15,6, 8 GB de RAM, disco sólido de 512 GB. Se entrega con Windows 11 a sólo 639 euros. Además, cámara de acción resistente al agua a 19,90 euros. Y altavoz Bluetooth impermeable a sólo 25 euros. Sólo en Dinos, calle Álvarez Quintero 1, Utrera. Todo lo que necesitas está en Supermercados Pepito. Alimentos, bebidas, hogar, higiene, tenemos las mejores ofertas. Jamón al corte, chacina variada, línea de congelados, selección de carne ibérica de primera calidad, terneras maduras y al corte. Un negocio utrerano ofreciendo lo mejor a sus clientes. Corredera 52, Supermercados Pepito. Vienes por la cercanía, te quedas por la calidad. Que no te asuste cambiar de móvil en Halloween. Hasta el 14 de noviembre puedes comprar cualquier producto Xiaomi en Telecable Andalucía hasta 12 cuotas sin intereses. Acércate a nuestras oficinas y elige el modelo que tú quieras. Telecable Andalucía, siempre junto a ti. Muy buenas a todos, saludos, una jornada más. Hoy, dispuestos a llevarles toda la actualidad local en esta edición especial de Infutrera, en la que hacemos balance de todas esas noticias que han protagonizado en la semana en la que hemos tenido sesión de plenos, mucha política, pero también mucha cultura, actualidad, sociedad y todo lo relativo a la actualidad local en la que también han estado presentes los deportes. Lo vemos. Este centro celebra el Día Internacional Piel de Mariposa con un bonito gesto. Todos los alumnos han tomado el patio para hacer una gran foto de familia que sirva para concienciar sobre esta enfermedad. Portando cartulinas con el símbolo de la mariposa se han colocado en torno a una gran pancarta. A la foto, que ha sido realizada desde la parte alta de uno de los edificios aledaños, se han sumado efectivos de bomberos, policía local y protección civil. Nosotros hemos visitado el centro para conocer más sobre esta iniciativa de manos de sus coordinadoras. Surge a través de una mamá de una niña de mi clase que desgraciadamente sufre esta enfermedad llamada piel de mariposa y bueno, ella en principio pensamos una pequeña actividad solamente con el aula, pero la verdad que se han ido sumando colectivos, podéis ver, alcalde, bomberos, todos, al final se han hecho a nivel de centro y bueno, una actividad yo creo muy bonita con un objetivo principal que es concienciar y sensibilizar a toda la comunidad educativa. Pues bien, lo primero que hicimos en el cole fue informar sobre las enfermedades raras, concretamente la enfermedad de piel de mariposa. A mí personalmente me llega muy directamente el tema de las enfermedades raras en cuanto me enteré. Fue como es una satisfacción del poder trabajarlo con nuestros niños. Por su importancia, tanto para los tres programas que llevamos, las tres, el de paz, el de igualdad y el de salud, decidimos elaborar una serie de actividades, entre ellas fue la creación de un Geniali, que era una infografía para informar a tutores, a niños, ya que hasta algunos tutores desconocíamos la enfermedad. Se informó a través de documentos, de vídeos, de personas que la vivían en primera persona, también se realizó un debate para ver la importancia y hasta dónde llegaba esta enfermedad. Entre todos concluíamos con la importancia del apoyo, de sensibilizarnos, de ayudar a estas personas. También vimos el logotipo que da lugar a esta enfermedad, la mariposa y el porqué, haciendo la similitud con la mariposa, las alas de mariposa, la delicadeza para su vuelo, para estas personas, y finalmente elaboramos estas mariposas que han quedado tan bonitas, cada uno con diferentes técnicas plásticas, y bueno, da lugar a esta estampa tan bonita, que yo creo que es divina, donde tanto maestros como niños estamos todos unidos con un fin tan bonito, como es el apoyo a esta enfermedad. Eso es lo más bonito porque las tres coordinadoras teníamos tanta ilusión de hacer una actividad conjunta, donde veamos que los niños salen de su zona de confort, se ponen en la piel, nunca mejor dicho, de otras personas, de otros niños que tienen una enfermedad rara, se sensibilizan, son capaces de ver más allá de lo que ellos viven alrededor de ellos mismos, de su familia, y sobre todo que fomentamos el respeto, la igualdad, la solidaridad, y ponernos en la piel, nunca mejor dicho otra vez, de cada una de las personas que viven esta enfermedad. En esta emotiva jornada han contado también con la visita del alcalde de Utrera, José María Villalobos, la delegada de Educación, Violeta Fernández, y el delegado de Seguridad Ciudadana, Antonio Villalba. Todos ellos han coincidido en valorar positivamente esta iniciativa, que tiene a una gran promotora, Laura, es mamá de una de las pequeñas del centro, y la única afectada de piel de mariposa de Utrera. Nos cuenta su experiencia para que silba como ejemplo. Ahora mismo estoy muy abrumada porque no me lo esperaba, era una foto de clase, fue la clase de mi niña de tres años, de bargulito, y nada más, pero entre el profesorado, los papis y el ayuntamiento, han hecho hoy un día súper, súper grande, no me lo esperaba. No va a pasar desapercibido este día, como iba a pasar, como todos los años, porque soy la única paciente de piel de mariposa aquí en Utrera, nunca me había atrevido a hacer nada. Pero ahora como madre me siento la responsabilidad de que hay que criar a los niños con una mentalidad y salir sin complejos y ser abierta. Entonces lo que se ha hecho hoy ha sido impresionante con el ayuntamiento, los bomberos, la policía, protección civil, vamos, yo no me lo creía, yo veía un coche, veía otro, digo, en serio. Al hacer esto, pues ayudas a esos padres a ver si llega esta voz a alguien y le ayuda a suministrar estas curas y a pasar o simplemente apoyarlos, porque un día de impotencia, que lo hemos tenido todos, es muy desagradable. Estos papás lo tienen todos los días, le dan un abrazo a su niño, le dan un beso y le hacen daño, le tienen que hacer cura que hacen daño. Entonces, pues dar a conocer esta enfermedad es muy importante para que esos padres no se sientan solos, para que esos niños se sientan apoyados. No, mi infancia no ha sido fácil para nada, porque antes no... te veían diferente y ya era algo como una liana fácil, un blanco fácil. Pero conmigo todo el que era diferente. Entonces, yo soy mamá de una nena de tres años y yo creo que los padres somos responsables de la educación de nuestros niños y la que se llevan a la calle y al cole. Y no quiero que eso le pase a ningún niño más y que sea feliz y que juegue y que no tenga que luchar como yo he luchado, o como han luchado mis padres o mi hermana, que me ha defendido a la puerta del cole. Sí, esta asociación es Debra, está en Marbella, la sede, pero es internacional. Pueden entrar directamente en la página, hacer clic, es un euro, tampoco es mucho, porque por desgracia la economía le ponemos algo fácil para poder... y hacer muchos actos para hacer concienciar a las personas de esta enfermedad, para que no pasen desapercibidas, intentar que los ensayos clínicos y los estudios genéticos se lleven a cabo, que por desgracia es muy complicado. Se está estudiando en los Estados Unidos, hay un ensayo bastante importante que se está realizando en los Estados Unidos y está en fase 3 y todo gracias a Debra. Todo gracias a Debra y a sus socios y a ese euro. El alcalde de Utrera, José María Villalobos, ha hablado de la aprobación definitiva de la instalación de la fábrica Scubic de vehículos eléctricos y ha hablado también de la licitación, otro paso más en el proceso, de las obras de saneamiento de la barriada de la Fontanilla. Esto es lo que nos contaba sobre dos proyectos que supondrán un revulsivo económico y la mejora de la calidad de vida de los vecinos de esta ciudad. Bueno, yo creo que es una magnífica noticia. Hemos aprobado ya el proyecto por parte del ayuntamiento, que era uno de los pasos importantes para que pueda empezar el balón a rodar y yo creo que es una magnífica noticia. Desde el punto de vista económico, la instalación de Scubic en Utrera es el impacto equivalente a que se instalara una almacén de Amazon o algo parecido. De algo además con mucho futuro, un producto que está ahora mismo en expansión y una apuesta de una empresa andaluza por Andalucía y en concreto por Utrera. Hay que recordar que este proyecto está declarado como uno de los diez prioritarios por parte de la Junta de Andalucía y que también tiene el aval de los diferentes ministerios a través de incluso diferentes contratos que ya tienen, como por ejemplo con Correo. Estamos muy contentos, seguiremos dando pasos. El siguiente paso es con una serie de informes que ya no dependen del ayuntamiento poder dar la licencia de obra y que podamos empezar lo antes posible. Estamos en contacto continuo con la empresa y yo creo que es una no buena sino magnífica noticia que esto siga avanzando. Ya en su día volvimos como Iturri fue una realidad. Estamos viendo como el polígono de Innovatorno ya lo que estamos es a la espera de que podamos empezar a levantar naves y vamos viendo como poco a poco se va moviendo la economía y la empresa en Utrera. Al final esos son puestos de trabajo que es lo que nos interesa a todos. Pues tengo el placer de comunicar que ya estamos en licitación pública. ¿Qué quiere decir? Que ya está publicado en el portal de contratación del Estado que es la herramienta que la ley nos marca para poder licitar obras de este calibre. Estamos hablando de una obra de en torno a 600.000 euros que es una obra importante, una obra muy necesaria y que bueno, para que todo el mundo nos entienda los bloques de la fontanilla están construidos sobre la red de saneamiento que eso, bueno, se haría hace 60 años que se hicieron los pisos y eso pues está generando muchos problemas. Y lo que vamos a hacer es hacer una nueva red de saneamiento por fuera a la que se puedan conectar todos los bloques de pisos. El plazo previsto para que terminen de presentar las ofertas las posibles empresas que estén interesadas es el 14 de noviembre y a partir de ahí pues se abrirán las propuestas de las diferentes empresas y se las adjudicará con la idea de que podamos empezar lo antes posible. Pero yo creo que es una muy buena noticia que ahí ya, esto ya es una realidad, esto ya no es un proyecto que el alcalde pueda decir o que era un compromiso que teníamos desde el final del pasado mandato mío personal con los vecinos de la fontanilla, un problema histórico, un problema que pese a lo que se quiera decir ningún gobierno lo había querido ni había sido lo suficientemente valiente para meterle mano ni le había dado la suficiente importancia y bueno, pues ahí estamos. Creo que es importante mejorar la infraestructura en zonas en las que hace mucha falta y eso es una mejora que bueno, cuando esté terminada la obra pues es de las que no se ve porque está enterrada pero que va a mejorar muchísimo el día a día de los vecinos de la fontanilla. A ver, es difícil decir la fecha porque ahora mismo, como digo, hasta el día 14 tienen las empresas para presentarnos, vamos a ver cuántas se presentan, no es lo mismo que se presenten 3 a que se presenten 20 porque hay que evaluar todas las ofertas, pero el objetivo con el que estamos trabajando es que final de año, primeros de año puedan empezar la obra, eso sería lo ideal. Vamos a ver también cómo viene el clima, que ojalá llueva mucho y tengamos que retrasar un poco, pero eso sería buena señal y en ese plazo en el que nos estamos moviendo. De tal manera cualquier novedad la iremos comunicando. Con varios puntos importantes en el orden del día, ya se encuentran asuntos urgentes, pero se han tratado grandes decisiones como por ejemplo el contrato con la empresa Eulen para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que una moción que ha suscitado numerosas críticas pues llega después de seis prórrogas y a pesar de las reclamaciones de los empleados acerca de la mala gestión del servicio. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción para reclamar la vuelta de la atención sanitaria presencial en su totalidad y reiterar además la petición de la construcción de un nuevo centro de salud en la ciudad. Ciudadanos también ha presentado dos mociones que han sido ambas rechazadas. Por una parte, la convocatoria urgente de la Mesa de Agricultura y por otro lado, la creación de una serie de bonos descuento para apoyar al pequeño comercio y dinamizar la economía. Concretamente, 12.000 bonos de 50 euros que el ciudadano podría adquirir por 20, mientras que los otros 30 serían sufragados por el consistorio. Esta iniciativa ha obtenido las críticas de la delegada local de Comercio, Maricarmen Cabra, quien considera que las ayudas disponibles para los autónomos son suficientes. Sí se ha aprobado por unanimidad la adhesión de Utrera al Consorcio Provincial de Bomberos, una acción en la que el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla vienen trabajando desde el año 2020. Todo ello con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento. Supondrá también una mayor cooperación económica, técnica y administrativa. Y ayer estuvimos también en la clausura de uno de los cursos de empleo que pone en marcha Cruz Roja Utrera, con la colaboración de la Delegación Local de Educación. Precisamente, la sede de esta delegación, situada en la calle La Huerta, ha sido el escenario elegido para el desarrollo de esta acción formativa que abre una puerta al mercado laboral. La presidenta de Cruz Roja, Loli Sánchez, dedicó unas palabras a todos los usuarios, a todos los participantes, destacando su compromiso y la constancia de los alumnos y el compromiso de la entidad con los que más lo necesitan. El plan de empleo de Cruz Roja es el segundo año que tenemos. Hemos hecho el tema sanitario, porque era mucha demanda, pero este año la demanda ha sido muchísimo de cartieros, del curso global que estáis haciendo, en el carretillero, en el reponedor de cajeros, en los supermercados. Son 15 días que lo habéis aprovechado bien. Y nada, yo lo que os deseo, aparte de felicitaros, deseo que después de este curso, que sabéis que para el empleo es muy importante la cualificación, y si vais a optar por uno de estos empleos, pues tenéis un certificado de profesionalidad, que os lo dan, que os da Cruz Roja, y eso lleváis por delante una gran ventaja. También quiero darle la gracia al ayuntamiento, porque este local es del ayuntamiento, y tenemos un local muy bueno, a partir de ahora, pues a ver, según el número de participantes, se pueden dar o no se pueden dar. Pero sin embargo, violenta que la delegada de educación nos ha dicho a Cruz Roja que no hay problema, que siempre tratándose de un curso tan importante como el empleo, porque es que ahora mismo la demanda se debe a esa pandemia que hemos tenido, a esa falta de empleo que ha ocasionado esta pandemia, y la necesidad que tenemos tantas mujeres y tantos hombres de colocarse, buscarse un hueco, un lugar, y que ese sitio sea cualificado para que os vean trabajar y ese sea definitivo, que no sea para cuestión de una semana, no sea cuestión de un día, sino que cuando os vean trabajar, pues os tengo que caer vacío. Estas acciones formativas buscan favorecer el empleo entre los colectivos más vulnerables. Así lo ha dejado patente la Técnico Municipal del Área de Igualdad Conchatagua. Deciros también por parte de la Delegación de Igualdad que aquí hay un espacio de trabajo también con Sinergia con Cruz Roja, que estamos trabajando conjuntamente, y que aparte de ser de este espacio tenéis también aquí otros recursos que posiblemente lo complementemos con todos los recursos que tiene Cruz Roja y la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Utrera. Que este itinerario que habéis iniciado con Cruz Roja y el seguimiento que os va a tener el programa de Cruz Roja va a tener también una respuesta por parte municipal. Nosotros siempre que vamos a sacar alguna actividad o algún recurso de empleo, pues lo que hacemos es que las personas que tenemos ya y que tienen un perfil adecuado y que van a aprovechar los cursos, los cursos becaos también que pueden salir, en fin, que estéis en contacto con nosotros, con las dos instituciones y que posiblemente no se termine esto en una acción formativa puntual, porque las ofertas, por supuesto, la parte vuestra personal la tenéis que aportar, que es la búsqueda de empleo activa por parte de vosotros y el tener siempre vuestro currículum al día, echar los papeles, como se dice vulgarmente, pero la información y el asesoramiento y el apoyo nuestro lo vais a tener tanto de Cruz Roja por parte de esta institución como por parte del ayuntamiento que tiene el servicio también de inserción sociolaboral. Por último, la técnico de empleo de Cruz Roja, Virginia Valencia, ha dado más detalles de los cursos que se encuentran en desarrollo y de otras acciones formativas que se iniciarán en breve. ¿Qué vamos a trabajar aquí? El primer día hemos estado trabajando la marca personal, las compañeras han estado rellenando un cuadernillo y lo que queremos es que reflexiones sobre todo de esas herramientas, de todo lo que se le ha impartido en ese webinar, aunque sea una hora, ha sido muy intenso y que reflexiones sobre ello. El lunes, día 7, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar en la asamblea. Si hay alguien más interesado, me gustaría que pasases por Cruz Roja y me lo comentaseis para ver el aforo que tenemos y se trataría la marca personal, pero ya en el plano de Internet. El siguiente lunes lo que se va a trabajar sería la búsqueda activa de empleo, os daríamos herramientas y el currículum y para finalizar, trabajaríamos la entrevista. Yo animo a todas las personas que estén en una búsqueda activa de empleo que pasen por Cruz Roja, que estamos allí para ayudarles. Es un servicio que se ha implantado ahora nuevo y ante la necesidad que tiene todo el pueblo de Utrera por la alta tasa de paro. Y nada, simplemente comentaros eso, que llevamos trabajando desde mayo y hemos implantado varios cursos. Un curso sociosanitario con mucho éxito, un curso de comedor escolar que todavía ahora se ha implantado otro curso porque había muchísima demanda y aquí tenemos a los alumnos de un curso de auxiliar de cajero reponedor, que también tiene bastante éxito. Entonces, lo que vamos a intentar, sobre todo, es trabajar la formación y ver que trabajando en la misma dirección y de una manera transversal con la colaboración del ayuntamiento, podamos remar todos en la misma dirección y que todas estas personas se formen y encuentren un puesto de trabajo adecuado a todos sus perfiles. Y es que la Delegación Local de Servicios Sociales pone en marcha un año más el Plan de Acompañamiento para Personas Mayores. Este tiene como objetivo paliar la soledad de los utreranos mediante tareas de acompañamiento como juegos de memoria, conversación, paseos por la ciudad, entre otras actividades diseñadas en función de las necesidades de la persona solicitante. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 30 de octubre en la sede electrónica del ayuntamiento o de forma presencial en la Delegación de Servicios Sociales. Los requisitos para poder ser beneficiario son el ser residente en el municipio de Utrera y tener más de 60 años de edad. El Plan Municipal de Acompañamiento 2022 se desarrolla con el personal procedente del Programa Becado de Recualificación Profesional que pone en marcha la Delegación Local de Empleo, ya que entre los cursos que ha ofertado esta delegación se encuentra el de Acompañamiento Social y Envejecimiento Activo, en el que participan en total 35 alumnos y un docente profesional en la materia. Ellos estarán al cargo de esa compañía necesaria. Y ayer mismo, 24 de octubre, se celebraba el Día de las Bibliotecas. Por ello, desde aquí, aprovechamos para felicitar al todo el personal de la Biblioteca Municipal de Utrera y también para informarles, para contaros una nueva iniciativa que tendrá lugar en estas instalaciones. A las habituales presentaciones de libros, juegos, cuentacuentos, talleres y demás actividades, se suma una nueva propuesta de ocio. El próximo 31 de octubre tendrá lugar una quedada para el intercambio de cromos de fútbol. Se desarrollará en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía y anuncian, además, los organizadores varias sorpresas para los participantes. Ha sido organizada por el colectivo Pasión de Fútbol con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. A todos los apasionados les dicen un mensaje claro. Únete a este intercambio. Y otra cita viene de la mano de la compañía utrerana Guate Teatro, que será la encargada de cerrar la Agenda Cultural de octubre con su tradicional representación del Don Juan Tenorio. El lunes 31, en la víspera de Todos los Santos, volverán a las tablas del Teatro Municipal Enrique de la Cuadra para dar vida al clásico de Zorrilla, como lo vienen haciendo ya desde hace 23 años. Bajo la dirección de Chiquipaniagua dieron un nuevo prisma a esta obra, depuraron matices en los personajes, renovaron vestuario y todo ello sin perder el romanticismo y la tradición que encierra el clásico español. Una adaptación con la que Guate ha cosechado numerosos galardones. El elenco volverá a darle vida a los versos tal cual fueron plasmados. Sin olvidar que hoy nuestra sensibilidad es diferente a la del siglo XIX y aún más lejos de la Sevilla del siglo XVI en la que transcurren los hechos. El Don Juan Tenorio de Guate arrancará a las 9 de la noche con una duración aproximada de 130 minutos de disfrute. Las entradas pueden adquirirse al precio de 10 euros a través de la plataforma Giglón. En estos días los operarios municipales se afanan en la reparación y sustitución del acerado que presentaba un estado muy deficiente. El paso del tiempo, el deterioro derivado del propio uso y los estragos provocados por el crecimiento de las raíces de los árboles hacían necesaria esta actuación que fue aprobada por unanimidad en el Pleno Ordinario del mes de septiembre. Los trabajos tienen un presupuesto superior a los 616.000 euros incluyendo material y mano de obra. Serán 14 oficiales los que se encarguen de reparar los viarios con más de 90 peones que ayudarán en esas labores. En Clínicas Dental 7 tenemos todo para cuidarte. Desde que empezamos nuestra andadura hace ya varios años en 2014 decidimos que tú que pones en nuestras manos algo tan importante mereces lo mejor una bonita sonrisa. También cuidamos de tu bolsillo con los mejores precios y todas las facilidades de financiación. Cuidamos de tu salud bucodental con los mejores medios experiencia y continua formación. Clínicas Dental 7 preparados para cuidarte. Ronroneo Lunch el placer de disfrutar de una copa en un ambiente cómodo y relajado. Un cóctel al gusto una charla los amigos suave como un ronroneo salvaje como un felino un café una merienda una copa el ambiente tu gente ronronea con nosotros que no te la cuenten el 25 26 y 27 de noviembre nos vamos a Granada y Sierra Nevada a disfrutar a lo grande nos alojaremos en el lujoso hotel Abades Nevada Palace el precio pues tan solo por 195 euros por persona ¿te lo vas a perder? llama a tu operador de confianza 633 519726 Manuel Garantía de confianza En óptica y audiología Beatriz García tu salud visual y auditiva es nuestra prioridad en consulta podemos prevenir detectar compensar y mejorar tu visión evaluando tus capacidades visuales gracias a nuestro taller propio podrás disponer de tus gafas en menos de 24 horas además contamos con gabinete audiométrico donde examinamos tu audición y te asesoramos sobre las prótesis auditivas que mejor se adaptan a ti óptica y audiología Beatriz García estamos en avenida maría auxiliadora 68 desde 1988 Cafés Mocaibo siempre está en tus mejores momentos por su aroma su textura su sabor y su saber estar cerca de los que te rodean Cafés Mocaibo te apetece un buen café Mesón Juanlu amplios salones terraza aparcamiento y ambiente familiar ya está abierta la agenda para comidas de empresa 2022 y celebraciones de comuniones 2023 pregunte sin compromiso llámenos al 625 39 48 51 Polígono El Torno Ronda de los Torneros 28 Bar Cafetería El Portugués estamos en la avenida Los Naranjos 11 en Utrera frente al colegio Álvarez Quintero fusionamos la tradición portuguesa a la vuestra la andaluza os ofrecemos los desayunos más típicos y como no el tapeo portugués con el mejor bacalao hecho a la tradición con aromas de vino verde estamos abiertos desde las 7 de la mañana de lunes a sábado os esperamos En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 euros incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa visítanos en telecableandalucía.com conectarse está al alcance de todos Bueno, los cernícalos una especie autóctona de aquí de Utrera que habitaban en nuestro castillo que estaban prácticamente en peligro de extinción y que nos pusimos a trabajar con ellos cuando comenzamos las primeras obras de restauración de los lienzos pues era algo primordial y algo que había que tener en cuenta esta primavera volvieron de nuevo a anillar a las nuevas crías estamos trabajando pues junto con la delegación de medio ambiente que me sirve de enlace y la Junta de Andalucía en este caso lo hacemos desde la delegación que llevo de turismo porque bueno es la que tiene las competencias sobre el castillo y la que lleva a cabo las intervenciones allí tanto en forma de ocio y artísticas o turísticas como de obras patrimoniales y bueno pues nos coordinamos con ellos y este verano pues ha sido la verdad que gratificante porque vienen desde la Junta una vez al año hacen una especie de análisis de estudio visitan las colonias y decirte que llevamos a cabo una intervención hace ya dos años que experimentamos con unas nuevas formas de anidamiento el arqueólogo que nos estaba trabajando pues fue de una forma curiosa su mujer una especie de arcilla o de cerámica nos fabricó unos nidos y probamos y la verdad es que de tres cuatro colonias que parecía que eran las que estaban en activo cuando empezamos este tipo de trabajo en los lienzos del castillo pues este verano afortunadamente teníamos siete anidamientos activos con crías y mochuelos que estuvieron anillando entonces bueno deciros que se está mimando se está cuidando se respeta la fecha de las crías hay una época en la que el castillo tiene que quedar inactivo a nivel de música de ruidos y de ocio es la época de sus anidamientos y su cría y a partir de ahí pues es cuando en verano programamos la actividad del castillo ahora mismo volvemos a dejarlos un poco tranquilos empezaremos de nuevo a dejarlos que descansen nosotros empezamos a trabajar de nuevo de una forma inminente en otros lienzos del castillo pero bueno deciros que este verano hemos duplicado más que duplicado las colonias existentes y es digno de ver porque bueno cuando te mandan el informe y la fotografía es verdad que tenemos que desplegar un sistema mecánico de grúa muy potente para llegar a esas alturas y poderlos ver pero ya es algo habitual el pasear por las murallas del castillo por la farda de las murallas y ver ya los mochuelos asentados cuando en las crías cuando tienen cría pues esperando y con ojo avisor de que no entre nadie y bueno creo que lo hemos conseguido lo hemos conseguido porque el orificio que se ha dejado pues ya impide el que entre en palomas otras aves de mayor tamaño es exclusivo para ellos entonces lo están haciendo como una colonia propia suya y ahora mismo pues esperar que vuelvan de nuevo en primavera y que en vez de siete colonias que nos encontramos activas pues nos encontramos muchísimas más y ha sido un logro que en menos de un año se hayan más que duplicado las colonias que había existentes y bueno que sigamos trabajando en ello Maricalmen desde el punto de vista del medio ambiente ha sido una iniciativa muy positiva y es también respetuosa con el patrimonio esta especie de nido de jarrones está muy integrado Sí porque además era un experimento que se hacía este arquitecto pues entendía que era la única forma de no romper visualmente con la fachada ni con los lienzos es algo que se introduce dentro de la piedra del castillo que el orificio por el que puede entrar no caben animales mayores caben pues el tamaño de un cernícalo de un mochuelo como le decimos y la verdad es que ha permitido también es una forma de poner en valor nuestras razas autóctonas a nivel medioambiental y animalístico pero sobre todo un castillo con cernícalos mucho más real y más autóctono en esta zona pues mira hemos mantenido una reunión después del impasse de verano y las múltiples ocupaciones de las personas que conforman el colectivo para trazar las nuevas líneas más que nuevas líneas a continuación de alguna de las líneas perfilar líneas de trabajo para un futuro y hemos concretado unos cuantos de puntos muy concretos para trabajar como son solicitar bueno reivindicar la declaración de emergencia climática en Utrera que es ya una solicitud que realizaron unos colectivos medioambientales hace algunos cuantos de años los refugios climáticos tienen varios nombres se le da también varios nombres se está hablando de crear zonas por regla general natural en algunos sitios incluso se habla de refugios climáticos en edificios pero nosotros proponemos la creación de refugios climáticos que serían zonas no solamente de parques sino espacios verdes en los distintos en distintas zonas de Utrera que abarquen toda Utrera en la cual podamos tener zonas de agua zonas verdes y donde cómo se combate el calor se combate con la sombra y la sombra quien realmente la da son los árboles entonces crear entornos adecuados donde poder rebajar esas temperaturas y donde podamos acudir en un momento dado para no pasar esa calor precisamente queremos hacer un seguimiento de lo que es el estado del arbolado urbano según nos consta o según que nos consta nos comentan hay alrededor de unos 600 alcor que es vacío en Utrera lo cual son muchos también tenemos conocimiento y constancia del plan que tiene establecido el ayuntamiento de inversión para la repoblación del árbolado urbano en este previo a la feria pues hubo alguna alguna discusión en Facebook y demás con respecto a esa cuestión porque evidentemente la feria es uno de los sitios en los que van ahí árboles y que no es la época pero desde la red nos gustaría hacer un poco ese seguimiento saber qué es lo que se va a hacer realmente tanto los presupuestos los gastos donde como los plazos otro punto que estuvimos hablando también es plantear acciones en defensa de la biodiversidad urbana el campo sabemos que es muy amplio entonces nos gustaría centrarnos en uno en concreto como es el tema de la biodiversidad urbana referido a lo que son las aves los pájaros sobre todo lo que son las aves insectívoras que bueno pues cada temporada tienen que venir cada temporada se encuentran con que se destruyen nidos estamos hablando de bensejos y demás y entonces hay que establecer una concienciación a la ciudadanía y a las entidades locales para la protección de estas aves porque esas aves significan que habrá menos insectos de que son unos insecticidas naturales como ya bien sabemos si comentar que va un poco en la línea de las anteriores en la cual pues tuvimos trajimos una serie de personas que eran expertas en sus diversos campos ya sea de arbolado de biodiversidad urbana y la verdad que fueron una lo decimos conferencias nos gusta llamarlo encuentros porque después se establece un diálogo y la verdad que muchísimas personas incluso personas que están relacionadas con con grupos medioambientales y demás sacaron mucho provecho y muchas y unas líneas claras y unas ideas claras sobre cómo se debe de actuar y eso es un poco nosotros desde la red tenemos como quien dice dos planteamientos uno es el de la información formación en la medida de los posibles creemos que la concienciación a lo que es la ciudadanía de Utrera es fundamental porque si tú no sabes y tú no conoces no puedes actuar y otro es un poco la acción aunque sea en pequeñas dosis porque evidentemente no somos un grupo demasiado numeroso pero bueno hacemos lo que podemos soy el hermano 85 de la hermandad de 1200 y bueno soy nazareno desde los diez meses desde marzo del 68 y estuve hasta los 16 de nazareno antes de pequeñillo iba con una varita de plata delante del paso del señor porque mi padre presidía el paso siempre y después ya me pasé claro cuando era más grandecito ya me pasé con mi cirio hasta los 16 que ya mi padre no me pudo retener más y me metí de costalero en el señor hasta los 38 años estos 22 y volví a la fila al cirio que es lo que a mí me gusta y he estado en el último tramo hasta que este mismo año he sido ya el último nazareno del último tramo de Cristo parece que el señor me ha dicho ya has llegado aquí para presidir a Virgen y mi padre ha estado vinculado a la hermandad mucho más de lo que se pueda pensar cualquier persona a todos los niveles 36 años creo que estuvo en Junta de Gobierno y mi madre ha sido una trabajadora incansable y alma mater desde sus muchos años y morada como yo no he visto a nadie yo lo que le decía a mi gente a la Junta de Gobierno es que aquí no venimos a ganar dinero esto no es una profesión aquí todo tiene que ser vocacional lo primero que he intentado es poner a cada persona en el puesto que quiere y para el que yo creo que sí sirve para que desarrolle mejor su trabajo y con más alegría quiero mejorar un poquito todo lo que hay y todo lo bueno que se ha hecho todo es mejorable y algunas cosas cambiar las formas de trabajar incluso me quiero traer técnicas de trabajo de dirección y eso por mi experiencia bancaria quiero llevarla aquí porque en cierta manera muchas veces sobre todo en ciertos departamentos hay que trabajar como en una empresa y de eso es un poquito no mucho pero un poquito yo tomía de lo más importante porque es sacar dinero entonces tengo un montón de ideas de convivencias de organización de eventos de teatro de conciertos de banda no sé sacar dinero un poquito para poder llevar los proyectos materiales a cabo explotar mejor el bar que tenemos en la casa hermandad todo lo que es el merchandising o lo que es la venta de objetos y demás quiero modernizarla tanto la exposición como tener nuevas ideas no sea siempre la pulserita y tú sabes la medallita sino impulsar otro tipo de historias que están ya eso un poco creo yo que está un poquito visto y después que te digo yo a nivel de priostía si voy a dar un vuelco vamos a dar un vuelco impresionante creo que he buscado un prioste fantástico unos vestidores increíbles queremos hacer un cambio en la corona de los roces al viernes santo que creo que va a ser espectacular y después a nivel de censor ya he tenido reuniones porque yo soy fanático de de que todo sea perfecto y además soy muy serio en la hermandad cuando está en la calle en lo que es la cofradía y después en secretaría también quiero modernizarla porque tenemos una cantidad de archivos incluso de finales del 18 entonces lo primero que quiero hacer es decir bueno primero quiero hacer una limpieza porque qué sentido tiene tener una factura del Wesna del 94 tenerlo legalmente establecido que serán 5 o 6 años entonces hacer una limpia y después digitalizar activar el WhatsApp de la hermandad potenciarlo y por supuesto para ello debemos actualizar los datos de los hermanos tener su domicilio correcto su móvil su correo electrónico si tiene y la web echarle un poquito de más cuenta y meterlo todo al Facebook todo ese tipo de cosas son importantes porque ya está bien de la cartita cerrándola con la lengüita se inaugura se inaugura el día 28 viernes este viernes próximo a las 6 de la tarde hasta que porque el día de inauguración generalmente acude mucha gente entonces hasta cierre no tenemos hora luego tenemos sábado y domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde sábados y domingos el día 1 que es fiesta también tendremos el mismo horario y durante la semana de 5 a 8 de la tarde de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde las mañanas se supone que son más tranquilas entonces hemos decidido que durante la semana sea la tarde la que dedicarle al rastrillo este año tengo muchísima ropa porque JVZ le pedimos ayuda y Joan ha apostado también y me han traído muchísima ropa de caballero y está la verdad bastante bien y luego la iniciativa que empecé el año pasado de ropa vintage lo que le llamamos ahora ropa vintage ropa de segundo uso o de segunda oportunidad como le llamamos pues también voy a tener muchísima voy a tener mucha porque se me ha borcado mucha gente de tintorerías y todo esto y entonces me han ido trayendo donaciones particulares que se me han aborcado mucha gente para traérmela pues mira voy a tener muebles auxiliares muy bonitos de todos los estilos voy a tener la ropa que he dicho voy a tener bufanda a dos o un euro o sea bufanda preciosa a dos o un euro pañoleta esto con respecto a lo que es la ropa y luego ya de antigüedades pues desde mantones mantillas y muebles auxiliares sobre todo porque los muebles grandes es más difícil de aportar aunque voy a traer muebles también algún mueble grande también de diseño también voy a tener algunos de esos tengo mi cajita de joyitas también y de todo un poco verás porque la idea es que sea accesible a todo el mundo y que el que salga salga con alguna compra hecha no importa desde 50 céntimos hasta lo que sea hasta la cantidad que sea pero que siempre que se entre salga y luego también una cosa que es que colaboramos con el manto de la Virgen de Consolación y en este caso hay una edición limitada de lo que es la anisla flor de Utrera lo vamos a tener también allí para su venta y lo que son las pulseritas abanicos todo lo que es para el adorno para lo que es sacar beneficios para el manto de la Virgen de Consolación mis madres carmelitas estarán allí al frente de todo que ya son las primeras que tienen su estar montado y ya tendrán el mismo horario nuestro y tendrán absolutamente de todo sus bizcochos sus magdalenas sus tejas sus todos absolutamente de todo incluso los dulces nuevos que van sacando los tendrán porque por ejemplo con el mismo telecable también el año pasado hicimos convenio y ahora estamos también en ello para ayudar a meter la línea a chicos también que tienen pocos recursos están faltos de recursos entonces telecable ofrece también esa oportunidad de poderlo hacer con ellos pero lo que pediría es que toda persona como he dicho antes toda persona que entre salga con alguna compra hecha porque siempre va a tener el destino solo y exclusivamente para caridad en ningún momento se utiliza el beneficio para otro tema que no sea estrictamente caridad para el pueblo de Utrera así ha sido la semana en Utrera y así se la hemos contado en telecable tienen una cita con la actualidad local con todo lo que sucede en la ciudad cada día a la una y media en directo aquí en telecable donde les llevamos las noticias contadas con rigurosidad con cercanía y con cariño o el perro con cariño con cariño y anchovía con cariño